Mami Mami ¿Qué vas a dibujar? A papi ¿A papi? Papi A ver ¿Vas a dibujar a papi? Papi Ahí estoy A ver, ahora dibuja a mami Mami Eso es tu mamá Mami Mamá ¿Es tu mamá? Ahora dibuja Mamá A ver ¿Cuál es mamá? ¿Esa? ¿O esa? Ah, mira, te quedó bien esa ¿No? ¿Qué es la? ¿Aquello? Mira cómo te quedaron las mañitas